¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras el reencuentro de RBD, se comenzó a rumorear que Maite Perroni, Christian Chávez, Christopher Ruckerman, Dulce María y Anaí harían una gira. Sin embargo, ha sido la intérprete de Mia Colucci quien entristeció a los fans al confirmar que dicha gira ha sido cancelada. Por eso hoy te presentamos a Anaí rompe el silencio y revela si habrá una gira de RBD. Tras el reencuentro de RBD, fue el mismo Christian Chávez quien confesó que Maite Perroni, Christopher Ruckerman, Anaí, Dulce María y él estaban en pláticas para poder hacer una gira. Es una posibilidad muy grande, estamos trabajando en ello, ahora con la alegría de tener a Dulce. Ahora también está trabajando para que ese sueño se haga realidad, dijo en su momento Chávez. Mientras que Dulce confesó no saber si la gira estaba confirmada. Pero queda así serlo, ella definitivamente estaría en algunas presentaciones. A ver, les voy a decir lo que sé. No sé si va a haber gira como tal. Sí queremos hacer algo juntos. A mí me encantaría más que no pude estar en la pasada, comentó Dulce. Sin embargo, fue durante una entrevista para el canal de YouTube Tony Stars TV donde Anaí fue cuestionada respecto, asegurando que definitivamente la gira no se haría. No, ahorita estamos yo creo que como cada quien muy en su camino. Expresó Anaí sin dar más detalles. Y en cuanto a si RBD tendrá alguna bioserie, la intérprete de Sálvame confesó que eso no estaba en sus manos, por lo que no tendría la respuesta correcta. No tengo idea, yo creo que eso no me lo deben preguntar a mí porque yo en eso no tengo nada que ver, declaró Anaí. Pero eso no fue todo, ya que la también actriz fue cuestionada acerca de si regresaría a la pantalla chica para protagonizar alguna telenovela, a lo que Anaí confirmó que sus días frente a las cámaras han terminado. Yo creo que pues eso es un recuerdo hermoso en mi vida, pero ya pasó, dijo Anaí. Pero regresando a RBD, Anaí también se mostró feliz por el tributo que Moderato le estaba haciendo a los exitosos temas de la banda. Hicieron un disco tributo a RBD. Imagínate como yo agradezco y me enorgullece el que hayamos dejado una huella tan bonita para que un grupo como Moderato piense en nuestras canciones y las vuelva a traer, expresó Anaí. Sin embargo, parece ser que no volveremos a ver a RBD sobre el escenario, pero ¿tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.